Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para leer una magnífica reseña que me hizo el ingeniero Ansel Díaz de mi novela La noche no dura para siempre. Bachira, una exitosa periodista cuyas investigaciones y artículos periodísticos le han ganado muchos enemigos entre la cúpula corrupta que maneja el poder, se enfrenta a la más grande de las pruebas que una mujer puede pasar, la muerte violenta de su único hijo. Este aterrador incidente es la puerta de entrada que Rosemary Tapia utiliza para contar su nueva historia, La noche no dura para siempre. Una novela donde, en el estilo certero característico de la autora de Roberto, Por el buen camino y el poder de sin más cara, nos adentramos en un submundo de poder, corrupción y violencia, en donde las principales víctimas son los que menos tienen. En medio de su depresión, Bachira desea abrazar la muerte para estar junto a su hijo en la otra vida. Sin embargo, el destino la llevará por sendero en donde enfrenta la muerte cara a cara, junto con un grupo armado, allí en la impenetrable y peligrosa selva del Tarién. Se reencontrará nuevamente con su hijo para entender que la muerte es solo un cambio a otra dimensión y que el amor de madre transciende barreras, incluso las fronteras entre los vivos y los muertos. Como Rosemary Tapia toca un tema de actualidad, como siempre, sin el mayor interés que el de abrir la mente de sus lectores, vivimos en tiempos en donde las pieles de ovejas caen para mostrar las verdaderas motivaciones e intenciones de quienes controlan los hilos del nuevo poder mundial. En medio de esto, como la mujer positiva que es la autora, nos muestra que aún después de la peor de la tragedia, cualquier corazón herido puede sanar, lleno, si encuentra en el camino el amor verdadero. La felicidad, como dice Rosemary, no se da, se gana y Bachira deberá luchar mucho para alcanzarla, aún cuando en ello arriesgue su propia vida. Usted quedará atrapado desde la primera página de esta apasionante historia. Podrá incluso identificar los perfiles de sus protagonistas con personales reales de la sociedad actual. Su final es tan inesperado como la vida misma. A veces las verdades que damos como ciertas no son solo máscaras que encuentran, que encubren las pesadillas que nos esperan al doblar las páginas de la vida. Excelente reseña.